Y Café Kun dando ese pija aquí con el ámbil Como 8 años para matar al puto ámbil de mierda Nadie te va a ir a buscar yo Si podes si podes si podes Y no cargue el arma no cargue el arma Que valió Tira la ulti hijo Carga el arma a la otra pendejo No se quien es mala pija Que tira hijo Se va a sentir coreano ahorita No tiras o ulti que retrasado ¿Será que después de FK de Chak? Loco Va para Youtube Bye 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 Bye